¿Qué pasa con la Procuraduría? ¿No cree que sea una situación montada o que se esté generando un miedo? Mira, yo creo que la ciudad, y eso lo habíamos venido diciendo y las encuestas lo tenían planteado, la Ciudad de México es una ciudad donde la violencia comunitaria, así es la violencia específicamente en transportes públicos, era alta en si tenía los mayores índices a nivel del país. Entonces, digamos, ahí hay un reflejo. Se venían y verdaderamente no se menospreciaban muchas veces las muestras de acoso o de intentos de cualquier agresión por parte del personal específicamente del metro o de las propias policías de proximidad o los primeros contactos que básicamente no hacen caso a estos primeros llamados. O sea, de inicio plantean, digamos, una posición en donde en lugar de levantarlas en las denuncias, de promover que se hicieran, pues lo que hacían es desactivarlas. Entonces, creo que aquí lo que se está detectando es, tenemos, la última forma de la Procuraduría es 10 averiguaciones abiertas específicamente, se están esperando notificaciones de 84 más que supuestamente estaban denunciando. Y lo que sí es cierto es que esto por lo menos va a empezar algo que es muy importante. Uno es promover que ante estas circunstancias siempre haya una denuncia para que haya averiguaciones y empiece a registrarse. Y lo otro es que siempre se vea que hay castigo, porque lo que pasa es que lo vemos naturalizado. Entonces, cuando dices este modus operandi, por ejemplo, de cálmate mi amor, pues todo el mundo, estamos viendo que está siendo agredida, que está gritando y como el otro le dice cálmate mi amor, asumimos que es un asunto privado, ¿no? Y que eso es permisible, pues no, no es permisible, ni cálmate mi amor ni nada de lo demás. Y creo que, por lo tanto, estas estrategias visibilizan exactamente ir en contra de esta parte cultural. ¿Se debe de reforzar la vigilancia de las estaciones del metro al interior, en vagones, andenes? Se debe reforzar la vigilancia y se debe reforzar la vigilancia ciudadana, porque como te digo, el problema es que lo vemos como natural y entonces ninguno llama la atención al respecto, ¿no? ¿Y es un operativo montado por las autoridades para combatir este acoso? ¿Lo ven ustedes bien? Lo vemos bien en la medida de lo que te estoy diciendo. En la medida que de entrada, ante una imagen en donde las mujeres no, digamos, preferían decir ya pasó y no voy al proceso burocrático para que además llegando ahí me digan ay, ¿por qué llevabas falda de vista? ¿No? Pues hacerlo así lo que empieza es también a cambiar la cultura de la denuncia. ¿Y en estos operativos de transporte en que van a revisar a los pasajeros que planan? Anunció ayer que eso es sorte. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿No puede haber violaciones a los...? Tenemos que ver. Es decir, finalmente esos tendrán que estar exactamente en términos del respeto a la intimidad, el que no se invada la intimidad de las personas. Veamos, todavía no nos han comunicado el tipo de protocolo que van a utilizar. La semana pasada muchos policías se sumaron de manera voluntaria a que van a colocarse una cinta morada en la muñeca derecha. ¿Eso también no puede generar que mucha gente lo haga y que tenga otras intenciones para los jóvenes y no para ayudarles? Es decir, lo van a proponer lo que están uniformados. No, tienen que cuidar esa parte del protocolo, exactamente por lo mismo, porque cualquiera se puede poner la cinta. Me supongo que la cinta va a tener cuestiones de seguridad. ¿Hay denuncias de las chicas de la inoperancia de los policías dentro del metro? No, no hay denuncias sobre eso. Fíjate, ni siquiera en la escala que hubo ahorita, la escalada de denuncias en términos de lo que derivó en estos nuevos operativos, ni siquiera hubo denuncias ni quejas alrededor de eso. ¿Cuál es la recomendación de la comisión a estas personas y en general a la ciudadanía? En general a la parte de violencia contra las mujeres es que tenemos que ser menos permisibles y si las instancias están ahí tenemos que reiterarlas. Y cuando un policía o un ministerio lo que haga es rechazar el abrir la investigación o el investigar, entonces que vengan a la comisión y nosotros abriremos y haremos lo procedente para que esto se realice. ¿La comisión no puede abrir investigaciones, digamos, sin denuncias? No, sí podemos, pero ¿a dónde si no tenemos a las víctimas? Nosotros abrimos y estaríamos pidiendo la misma información. Acuérdense que nosotros no investigamos, investigamos a través de la autoridad, entonces pediríamos la misma información que estamos pidiendo. ¿Ya ahorita no han solicitado la información? Ya se presenta yo por otra parte, ya viene la segunda caravana, ¿cómo la van a hacer? ¿Cuándo llegará? Y bueno, ¿se van a colocar filtros? Porque aquí ya ha habido gente que está buscando riñas, que está consumiendo drogas. A ver, ahorita tenemos en el palillo 995 personas, de ellas 568 son hombres, 474 son mujeres, adolescentes tenemos 125 y niñas y niños tenemos 157. Por la población LGBTI 25 y tenemos personas con discapacidad 11. Las personas con discapacidad han venido creciendo en esta última semana, generalmente teníamos uno o dos, porque tenemos el fenómeno de que como cerraron la regularización y lo de las tarjetas en el sur, esas personas vienen mutiladas, son gentes que vienen muchas de ellas de accidentes por la bestia, su discapacidad es por accidentes y están viniendo hasta la ciudad para hacer el trámite. A ver, tenemos ahorita ya saliendo de Chiapas, de Arriaga rumbo a Oaxaca, otra caravana que está alrededor de 2.500 personas, esperamos que lleguen a la Ciudad de México hacia domingo, lunes, otra vez, digamos al palillo. En el palillo ahorita están estas 900, pero sí les quiero decir que ya el Instituto Nacional de Inmigración reporta casi 800 tarjetas entregadas y están haciendo el trámite en 24 horas. Entonces lo que va a pasar es que eso va a ir circulando. En la medida que ya las personas tienen una regularización para buscar trabajo, para estar en el país durante seis meses, digamos van a dejar en el albergue. Las cuestiones que pasan en los albergues pasan en cualquier colonia de alto riesgo en nuestra ciudad. Naturalmente hay gente que toman, hay gente que hacen cosas que no deben de hacer. Aquí lo que está pasando es que se está aplicando el reglamento para que ni siquiera el tabaco está permitido, porque hay muchos niños y hay muchas mujeres y están en campamentos. Entonces, por ejemplo, hay un reglamento que ellos conocen desde la entrada, en donde no se permite fumar, mucho menos se permite el ingreso de ninguna otra droga que sea ilícita, ni tampoco se permite que tomen ni que lleguen tomados. Esto se requiere simplemente, son mecanismos de convivencia. O sea, si tú vas y ingieres alcohol, ustedes lo saben, el riesgo a que puedas provocar, provocar, que no han provocado, alguna rilla es mayor. Entonces, todos estos asuntos no han sido porque haya estado y esté explotando nada, sino porque se está previniendo exactamente que no se suceda ningún tipo de evento. ¿Tienen toda la atención los migrantes por parte del gobierno de la ciudad? Toda la atención. Estamos igual que como en noviembre, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al albergue. ¿De qué países vienen? La mayoría son hondureños, pero vienen salvadoreños y guatemaltecos. ¿Sería la segunda y ahorita dejarían de pasar tiempo para que llegue una tercera? No, ya está a punto de llegar el próximo lunes lo que llamaríamos la segunda del 2019. Esta que tenemos, la primera del 2019, que fue la que entró a México el 19 de enero y que en su mayoría se fue la semana pasada, quedaron alrededor de 500, entonces esa ya está cerrada, fue este primer bloque. Ahorita lo que estamos recibiendo es un flujo normal. Por esta ciudad y por este país entran migrantes durante todo el tiempo, entonces son flujos de 50, 70 personas, algunos vienen de 10 en 10, o sea, el promedio es de 100 personas diarias, pero que no vienen como en caravanas. Lo que sí viene, ahora sí es otra caravana, que es la que está saliendo de Chiapas el día de hoy, que es alrededor de 2.500 personas, esa podríamos denominarla ahora sí la segunda caravana. ¿Y que llegaría en el lunes? Llegaría más o menos en el lunes, consideramos. ¿Y las 800 que ahorita nos hizo favor de reportar, son de la fluctuación normal? Son de la fluctuación normal y además, como todos ellos ya están recibiendo su tarjeta muy rápido, lo que va a empezar a promoverse es que se circule. Básicamente lo previsto es que esta primera caravana y sus rezagos no esté presente en el palillo cuando llegue la segunda. ¿Dentro de 800 están los 531 de la caravana pasada? Hay algunos que sí y otros que ya se fueron, porque ya recibieron su tarjeta. Muchos se quedaron porque estaban esperando la tarjeta, pero se han repartido más, casi ya 800 tarjetas. ¿Y cuántos elementos de seguridad tienen ustedes al interior y al exterior? La fuerza de seguridad ciudadana es de alrededor de 100 elementos, pero no adentro, sino en los alrededores y por turnos. ¿Y por otra parte? Hoy se descubrió una toma clandestina en un mercado, en Gustavo Amadero. ¿Se va a hacer alguna investigación? Acuérdate que estas tomas y todo esto son del orden federal. Nosotros no estaríamos haciendo ninguna investigación. Nosotros estaríamos cuidando, eso sí, que cualquier aplicación que tenga que ver con el guachicoleo, que es federal, sea en los órdenes correctos para que no tengamos implicaciones locales. Gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. A ustedes, queridos. Son preparadísimos para recibir a la segunda. Son preparadísimos. Más o menos de 2.000, 2.500 caraventos. Todo va a depender de cómo... Es muy difícil ahorita hacer previsiones, porque el año pasado lo que no había era un programa federal. Hoy hay un programa federal. ¿Cómo se va a comportar y cómo se va a comportar la gente ante el programa federal? No sabemos. Lo que sí es cierto es que si tú tienes una regularización, digamos, tienes el programa de regularización, las caravanas no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Las caravanas se hacían para protegerse. Sin más gente te proteges. Y además, no recibían ningún seguimiento, ningún apoyo del gobierno. Ahora sí que si la migra te atrapaba, pues te deportaba o cualquier cosa. Hoy, con este tipo de regularización y eso, la tendencia tendría que disminuir, porque no tienes por qué caminar en caravana, porque no tienes... Porque, digamos, tu nivel de seguridad es más alto. Pero, pues, ¿cómo se comporten? Eso es algo que estamos nosotros midiendo de cómo se van a comportar. Lo que sí es un hecho es que hay cuestiones desde... A ver, las cuestiones que provocan la migración, esas están en una constante. La violencia, la pobreza, todo lo que está ahí. Sí consideramos que tiene que haber cosas ahí que se están moviendo en otro ámbito para que aceleren el movimiento. Nosotros pensábamos, y esa era la lógica, era que había como una disminución fuerte por el invierno. Y no, siguió como nos amaneció en pleno invierno y empezó la primera caravana. Entonces, ahí tiene que ver, estamos como muy alertas a cómo están difundiendo las caravanas en los lugares de origen. Y es a través de redes sociales, de radio, de perifoneo, con muy poca información. Y, pues, la gente viene como muy engañada, porque además ellos vienen firmes en llegar a la frontera. Muy engañada en términos a cuál es el escenario verdadero que se está viviendo. Y es, pues, básicamente el cierre de fronteras de parte del gobierno norteamericano. Pues, muchísimas gracias. Imagínate, nada más por calcular, el cálculo que hay para que tú pidas el perú en Estados Unidos de Portugal y te den una respuesta, es de 572 días. Entonces, estamos hablando de dos años. De dos años. Imagínate eso. Entonces, creo que, digamos, a ver, el reto de los migrantes es un reto nacional, es un reto global. Hoy es un problema nacional que rebasa la ciudad. Pero lo que sí es cierto, y no es por presumir, pero esta ciudad, y veanlo alrededor de todo el país, tiene de qué presumir en términos de una atención a migrantes con enfoque de derechos humanos y de atención humanitaria. Muchas gracias.